Bueno, seguimos en amnesia. Nos hemos escapado del monstruo, hemos abierto la puerta, justo donde estaba viniendo el cabrón. ¡Ay, mierda! Pasando la puerta a paredes. Se ha venido a poner el monstruo a la escalera. Lo he hecho tristes, todo. Ah, mierda. ¡Puta! ¡Sangrando como perra! Me cago. ¡Mira esa mierda! ¿Está ahí? ¿Dónde es? ¡Delicia, oye! Más ahí, aquí. Hay más cosas. Aprovecharemos que no está el monstruo. Tienes un monstruo. ¡Oh! ¡Dalce! Dale mierda. Dale mierda. De vuelta, de vuelta. ¡Puta madre! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡Todo de nuevo! ¡La concha! ¡No puedo creer! ¡Puta ya estaba bien! ¡Me cago! ¡No! ¡Puta! ¡Qué mierda! ¡Más grande! ¡Carajo! ¡Puta! 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 Ya estaba, así que no puede, aunque sea con el mouser que le dé clic a la puta puerta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya que es jodido este juego. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ah, un coctel molotov. Este va al... carne. Estamos bien yo creo. ¿Dónde puedo ir a quemar? Quiero ir a quemar. Ratas. Ya lo tengo todo. Barrilesco. Ay, ay, ay. No hay nada que pueda llevar, pero aquí hay curas. Podría quemar. Se va a quemar al lugar. Hay harta rata. Aunque ya lo he dominado el juego. Está jodido, pero... Puta, que joder. Iba a salir. Iba a salir. Iba a salir. Esa es preciada, esa molotov. Preciadísima. Tirarlo hacia el pedo. Vamos, catorce. Puede ser que venga por aquí el monstruo. Al hueco que estás más cerca, si lo escuchas, ahí viene. Te tienes que mover, obviamente. Ahí está sonando el truco. Vale. ¡Gato de mierda! No quedaba más que eso. Y a explorar más o menos todo. ¡Gato de mierda! 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 ¡Uff! ¡Puta es de día! ¡Nunca había transmitido de día! Supone que es un canal de terror, horror o algo así. Estamos emocionados. Aquí hay una granada que la re necesito. Voy a dejar esta carne. Voy a tirar la granada aquí. Y va a venir el mierda cuando... ¡Mirenla! ¡Mirenla! Pues gimmick. No creo que sea gimmick se puede, pero no es. No creo que se vaya el carajo. Aquí hay una granada. Tenemos bala. Ajá. Aquí cerca el cabrón. Ahí abajo está, escucho sus palpitaciones en el contrato, tomamos 18 minutos, yo creo que no es media hora, 10 minutos o 22 minutos más, para no cagar la ambientación también. Desde el día van a creer, ¿no? Sigue, 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 sí, escucho sus vibraciones en el control, un vueltín por aquí, aquí si te paras te disparan, está bien hecho el juego, uy, no, 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 no te pares, pues, no es la Segunda Guerra, Primera Guerra Mundial, obviamente. Arriba un infierno, abajo un infierno. Y ya se fue. Lo último que me faltaba, como, investigar, digamos, pero esta parte no se iba a dar. No me queja, está ahí al lado. Qué tenemos, a ver, no tenemos nada para tirarle, bueno, un molotó podría ser. Pero tarda esto. Ya dejaron cerrado en el juego, se movía. En la realidad sería el verídico. Mierda. Creo que está en el otro cuarto donde tengo que ir. Te prenden las putas luces. Han asaltado, está la trampa todavía. Que hay aquí, a ver. ¿Qué es esta mierda? Un foco, parece. ¿Qué es esto? Ah, granada. Papeles. Cuando atrapó a Trumbly, lo vi, el rostro, mientras lo destrozaba, miraba a mí. Creo que tal vez, quizás, supiese quién era yo. ¿Qué demonios es eso? Buena pregunta. Voy a tirar esta carne. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué es? Caramba. Doble carne. Tanta cosa. Tanta granada. La carne medio que ya no me sirve mucho. Prefiero. Esto. Uy. ¿Qué hacemos? No se puede llevar todo. Creo que él ha traído muchas cosas. Es difícil volver aquí. Es difícil volver aquí. Puta mierda. ¡Garro! ¡De mierda! ¡No le da alguien! Puta, qué cagada. ¡Qué cagada! ¿Por qué ha aparecido ahí? ¡Qué cagada mierda! Voy a aparecer aquí. Vamos a dejar varias cosas, carne, uno de estos, uno de estos. Era lo único que me faltaba. Vamos rápido. Rápido, rápido. Ah, se cuelga menos que en el Play 4. Entonces la computadora siempre es mejor que el Play, entonces. Ya no hay nada aquí. ¡Qué cagada! Pisa donde no tienen que pisar. ¡Qué mierda, hija de puta! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Creo que ya estamos por terminar el juego. Bueno, hay unas partes que nos faltan más tarde de la noche, nada más. Por después. Ya va a ser las 9 de la mañana. ¡Hijo de puta! ¿Por qué me he acostado? ¡Mira! Carajo. Siempre sale por ahí el cabrón. No lo puedes matar. No lo puedes matar. Lo siento, no siento. No sé, ya se fue. Ahí está. Te veo entre mis huevos. I got you entre mis huevos. Puta. Ah, muy temprano y se ve el sol. Eso no da terror. No es buena ambientación. Ha venido por aquí, mira. Me has ahorrado trabajo de hacer el desputé. El desputé del siglo con la granada. Muy bien. Gracias. Sí. Voy a curar. Qué bien, me lo ha abierto el cuate. Hay harta granada que necesito. Lo voy a dejar aquí, pero... No, 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 no. Estás muy bien. Mierda, qué tensa este juego. Y ponen tensión. Está bien. Hay que hacer nomás por el otro lado. Ay, carajo, se acabó. Ok, que me he olvidado. La última granada, ya no vuelvo aquí jamás. Es difícil llegar aquí. Por el túnel de las ratas. Cuídate. 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 Aquí puede aparecer. Pega ese amigo por favor. Puta está ahí. Media vuelta. Está ahí. Oh, ruido pues. Qué bastardo eres, casi mueres. Puta, ya está ahí. El sol ahora sí que ya. Cero inmersión. Vamos a bajar esto. Qué más hay que hacer. Ahora sí que cero inmersión, amigos. Ya feuta la recontra luz del sol. Nada que ver. Voy a grabar nomás y ahí termino el stream. Ya es tarde. Gracias por verme. Suscribirse, comentar. Like favoritos. Twitch.tv Gabomuro88 y Gabo Muriño en YouTube. Y ya, eso sería. A ver, ¿esto puedo combinar con algo? No. Voy a tirar nomás al tanque. Espero que se haya negativo. Ya llegó la luz del sol. Yo soy como un vampiro. Jajaja. Así que me voy a dormir. Joder. Sí, ya sé dónde voy a ir después. Pero ya eso, mañana nomás. Nos vemos. Saludos. Terminó el stream, amigos. Chao, chao. Chao, chao. No estás aquí en ese mundo. Todos ustedes salen conружos del sol. 다 reunidas con la luz. De no lado. Voy a Princess sométais.